El ser la neta, decir las cosas por su nombre, es parte de la personalidad de Facundo, que a través de diferentes escenarios ha tenido la oportunidad de expresar sus ideas. Eso precisamente lo trajo a la región y ser parte de la presentación que ofreció en el primer foro Expresión Juvenil de Baja California, donde él también locutor de radio compartió una charla para alrededor de 800 jóvenes. Por lo menos yo creo que no con desear las cosas se logran y sé que la mente es muy poderosa, pero creo que el trabajo siempre será más poderoso todavía. Y entonces traigo como un rollo de consejos prácticos para incentivar la creatividad y para utilizar la creatividad. Yo creo que casi todas las cosas hacen la diferencia con el toque de la creatividad. El conductor originario de la Ciudad de México, en entrevista, explicó que para incentivar la creatividad es importante que los adolescentes estudien, para que las ideas fluyan con mayor facilidad. Hablo mucho del trabajo, del trabajo en equipo, de cómo la banda que se cierra, yo ya lo sé todo, pues termina por volverse bien tonta, entonces la diferencia también está en estudiar y en aprender más cosas. O sea, si hay algo que podemos aprovechar, que los humanos no somos changos, es toda la cultura que tenemos acumulada, ¿no? Pero no cuando naces ya tienes todo eso, ¿no? O sea, hay que estudiar y hay que ver lo que ha hecho gente anterior para que eso te dé herramientas para hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, al final yo creo que la creatividad es como un cúmulo de ideas que en algún momento las sacas con tu toque, ¿no? Para Frontera.info, con información de Luis Enrique Mendoza e imágenes de Sergio Ortiz.